El Instituto Autónomo de Bibliotecas Nacionales graduó nuevos especialistas en preservación y conservación de documentos para el manejo de libros, fotografías y documentos históricos de la Nación. Escuchemos. La importancia de mantener los documentos históricos, no históricos, que resguardamos aquí en la Biblioteca Nacional es invaluable, ya que aquí se guardan, se resguardan documentos, digamos, antiguos, el más antiguo de 1500 y tanto. Venezuela es uno de los países del mundo, y bueno, del continente americano, que tiene en sus colecciones bibliomerográficas, bueno, de las colecciones más importantes, libros únicos, libros valiosos, e incluso ahora que estamos en toda esta lucha histórica de Venezuela sobre el Esequibo, la Biblioteca Nacional de Venezuela es uno de los centros de información y documentación de nuestro país, que resguarda, bueno, de las más importantes fuentes documentales, bibliomerográficas sobre el Esequibo. Nosotros tenemos un lema que es que la mejor restauración es la que no se hace, y de cómo llegamos a ese punto, pues teniendo la mejor manipulación, el mejor almacenamiento, el mejor clima, entonces de esta manera prevemos a que los documentos lleguen a un significado deterioro y no llegue a nuestro centro, que es ya cuando ejecutamos las técnicas. Dentro de los documentos más importantes que se preservan dentro de la Biblioteca Nacional están las cartas del libertador Simón Bolívar y los libros de Francisco de Miranda. Es muy importante el buen uso del manejo de técnicas para la conservación de estos documentos para que se conserven en la historia. Es la información y con ella retornamos el contacto a los estudios. Adelante.